Andá canario, hijo del sol, vuélvete al fuego que te alumbró. Que te alumbró, que te alumbró. Andá canario, hijo del sol, lámpara ardiente cuando amanece. Tinta los valles, y el color crece. Y el color crece, y el color crece. Lámpara ardiente cuando amanece. En las entrañas de siete tierras, también guardaste soles de piedra. Soles de piedra, soles de piedra. En las entrañas de siete tierras. Sobre los mares bailan tus llamas, cuando la noche siembra su magua. Siembra su magua, siembra su magua. Sobre los mares bailan tus llamas. Andá canario, hijo del sol, vuélvete al fuego que te alumbró. Que te alumbró, que te alumbró. Andá canario, hijo del sol. Sobre los mares bailan tus llamas.